Hola, ¿qué tal? Soy Felipe. En este video les voy a mostrar, no solo les voy a contar, les voy a mostrar mi viaje en bicicleta hasta Hierba Loca, que es el Ruta Camino a Farellones, Ruta de Montaña, el Ruta ya de Precordillera, aquí en Santiago de Chile. El objetivo de este video es motivar a otras personas a incentivarlo al ciclismo, a motivarlo a hacer esta ruta, y mostrarles que no es imposible, porque esta ruta por lo general es sumamente desafiante, tiene alta pendiente, tiene mucha inclinación, tiene mucho giro cerrado, tiene poca o nada de sombra, una ruta dura para los ciclistas, y por lo tanto es descartada de inmediato por los novatos, y yo quiero mostrarles que sí se puede, o sea, con la preparación adecuada, obviamente. Veo mucha gente que ni siquiera lo intenta, que ni siquiera lo piensa, no pasa por su mente, porque se trabaja muy rápido, y yo les quiero mostrar que si yo puedo, ustedes pueden. ¿Por qué? Porque yo tengo 56 kilos de sobrepeso, entonces el desafío es doble. Bueno, yo la verdad fui hace 5 días atrás, me puse ahora la tricota de ciclista para llevar continuidad en mi video, así que ahora veo con 5 días de perspectiva esta ruta, y de aquí voy a sacar lecciones, la otra vez venía muy embalada, lo quería contar todo de inmediato, pero estaba muy cansado, llegué a puro dormir. Finalmente estuve todo el día afuera pedaleando, llegué de noche ya casi muy muy tarde. Pero ahora les voy a contar todo. Este video le interesa a los ciclistas, este video le va a interesar a la gente que le interesa la motivación, la autoayuda, la superación personal, y se lo dedico mucho, especialmente a la gente que quiere subir por primera vez a Hierba Loca. A eso se los dedico. Pensé en ellos todo el tiempo, todo el tiempo, porque yo, por lo menos, yo ya había hecho parte, tramos pequeñitos de la ruta Camino a Farellona, hasta el kilómetro 8 había llegado. Y tenía una incertidumbre muy grande de cómo se ponía el camino para adelante, porque hay un letrero ahí que dice de aquí para allá como que no hay verma, no hay camino, no hay nada, y me intimidé mucho. Y ese puente para mí era una barrera mental muy grande. Y la incertidumbre que yo tenía del resto del camino, de chuta, si paso de aquí para allá me podré devolver, porque si no hay verma, si no hay barra de contención, como dice el letrero, el riesgo es mucho. Y como el camino es muy angosto, dije me podré devolver en caso de algo. Y ese era mi miedo. Y busqué información, conozco algunos ciclistas, y la verdad ellos van siempre. Ellos como que se saben los nombres de los puntos. Por ejemplo, hablan de la chela, hablan de la ermita, hablan de la curva. Os les pregunto dónde hay un cosco y me dicen en qué curva estoy. Pero ellos se mueven así. Entonces, es que están muy acostumbrados. Ellos ya como van tanto, se lo saben por memoria visual. Pero el nuevo, el nuevo, ¿cómo le explicamos un nuevo? En tal kilómetro pasa tal cosa, te vas a encontrar con esto, en tal parte probablemente pienses esto. Todo eso yo en este video te lo muestro, te lo voy a mostrar. Y al final del video voy a sacar conclusiones y lecciones. Lecciones para los ciclistas, en general, que quieren iniciarse en el ciclismo de ruta. Lecciones para quien quiera ir por primera vez a Camino a Farallones, a Taller Valoca. Y una lección, por lo menos, de desarrollo personal. Bueno, así que, aunque no seas ciclista, quédate al final de ver este video. Y como sabes, después puedes iniciarte en este hermoso deporte. Incluso pensando en que este video sea más instructivo todavía para los novatos, los más novatos todavía. Al final del video te voy a hacer hasta un esbozo. Te voy a hacer un mapa diciendo, en este tramo pasa esto, en este tramo pasa esto. En este tramo se pone aquí, se pone allá. En este punto te voy a abastecer. Todo eso lo vas a poder ver al final del video. Bueno, tal vez hayas pensado para una ruta como esta, que se necesita. Eso también te lo voy a decir. También te voy a contar qué errores cometí yo. Porque yo, obviamente, iba más o menos preparado. Pero hay una preparación de material. Hay una preparación física. Hay una preparación mental. Pero uno, por más que crea que va preparado, entre comillas. Siempre se te olvida algo y yo también cometí mis pocos errores. Entonces, este video te voy a decir qué errores cometí yo para que no los cometas tú. Hoy día voy camino a Farillones en bicicleta. Bueno, esto es parte de mi desayuno. Me acabo de tomar un jugo de limón con agüita tibia. Ahora me voy a tomar unas naranjapis. El plan era salir a las 7 de la mañana, pero miren, sacando la vuelta. Ya estoy listo. En mi trek. Vamos. Aquí subiendo por Providencia. Obviamente no puedo grabar mucho porque voy en la calle, no me puedo distraer. No puedo hacer imprudencia. Pero en realidad tampoco hay mucho que grabar. Para un poquito la altura al alto de las conas tomar agua. Es súper importante cuando uno va pedaleando, aunque no tenga sed, tomar un sorbito de agua chiquitito. A los 45 minutos como mucho. Suscríbanse. Ahora voy a comer mi barrita. Miren cómo está derretida por el calor que hace. Ahora me puse la sombra. Antes de tener sed, cada 45 minutos máximo hay que tomar un sorbito de agua, aunque no se tenga sed. Y antes de tener hambre también conviene comer un poquitito para que no venga el bajón. Miren mi atuendo de ciclista, mi tricota. Es muy útil para rutear. Este punto del camino es importante para la ruta Camino Farellona. ¿Por qué? Porque aquí se divide. El otro camino va hacia el Cerro 18, el de la izquierda. Y el de la derecha llega a Camino Farellona. Pero si se fijan bien, ahí hay una chel. Esa chel es como el punto de partida, en verdad, esa que está ahí. Es el kilómetro cero de verdad. Bueno, aquí no sale, pero acabo de entrar a la chel a comprar un agua mineral. Relleno mi carameñola y sigo. Dos de la tarde. Ruta G21 Camino Farellones. Fue ahí en el kilómetro 1 y medio recién. Colegas. Corre a que paraba. Hola. Hola. Suscríbanse. Vamos, vamos. Hoy lentito, le pongo color, pero hoy lentito. Es que hace mucho calor. A mí no más se me ocurre venir al mediodía y ahora voy a las 2 de la tarde. A todo solo. Recién voy en el kilómetro 2. Y hasta ahora en mi vida, lo más lejos que he llegado es el kilómetro 8. Después ya es intimidante porque no hay ni vermas ni barras de contención. Voy a dejar de grabar. Estoy grabando a ver este pedacito que es más plano. Que más allá no me atrevo. Hay que ser cautos. Miren las vistas. Voy un poquito para aplicarme bloqueador solar. Esto es el kilómetro 2 recién. Ya se empieza a notar la altura. Más allá es increíble. Se ve todo chiquitito. Muy importante traer bloqueador solar. Porque yo sabía que iba a pasar calor. A morir. El sol está pegando fuerte. Y creo que hoy día me ganó una rica que es más de ciclista. Que ya estoy agarrando. Siempre hay que aplicarse y reaplicarse bloqueador solar. Mi primera ruta. Yo no cachaba esa cuestión. Y salí así nomás. Después quedé más insolado. Bueno, si recién llegaste a este canal. Yo sé que lo estás pensando. Pero te lo recuerdo. Suscríbete. No lo dudes más. Suscríbete. Aprovecho de contarles que este video va a tener continuación. Ya me salieron como 3 o 4 videos de acá. Así que este video les voy a mostrar la ruta solamente. Pero voy a grabarle otro. Enseñándole cosas básicas para partir. Iniciándose en la ruta. En este momento si se dan cuenta. Mi bicicleta suena muchísimo en la rueda. Eso es porque tuve un accidente en ella. Hace más de un año. Y la bicicleta quedó bien. Pero la rueda adelante quedó toda mal. Y bueno, se mandó a alinear la llanta. Le di cambiarla en verdad. Pero como el arreglo funcionó. La rueda giraba bien. Entonces me la dejé. Pero quedó con ese horrible sonido. Voy llegando al kilómetro 3. Esta parte es más plana. Después se pone más pendiente. Así que estoy aprovechando de grabar por acá. Recuerden que aparte de este video. Les voy a dejar otro. Con consejo clave para iniciarse en el ciclismo de ruta. Si te interesa este lindo deporte. Y estás recién partiendo. Te va a servir muchísimo ese video. No te lo pierdas. Ahí está la bandera chilena. Kilómetro 5. Partida por el viento. No te voy a poner una parte. Hace mucho calor. Así que paré a ir a atarme. Es bueno que quien venga. Sobre todo por primera vez. Traiga por lo menos. Dos cantimploras. Dos caramayolas. Es sumamente importante. En el fondo para mí cuenta como que fueran tres. Porque me tomé la primera en la chel. La benzinera que está abajo. Y me compré un agua mineral. Y rellené esa. Esa ya me la tomé. Y ahora voy en la tercera caramayola. Y es la última que me queda. Y tengo miedo porque el sol pega muy fuerte. Hace sed. Y por acá que yo sepa en el kiosco. No hay nada donde vendan nada. No pasa nadie. Ciclistas pasan muy poco. Y los que han pasado van de bajada. Porque todos vinieron en la mañana temprano. Y yo soy el único que llegó tan tarde. El único merme. Así que traigan agua. Menos de dos caramayolas no. Otra cosa buena podría ser un camelback. Esas mochilas de hidratación. Puede ser una muy buena alternativa. O si no hagan lo que hice yo. Traen dos. Y cuando se hayan tomado una. La recargan abajo y subieron. Vamos por el kilómetro seis y medio. Aquí ya está complicado. Altitud mil metros. Sobre el nivel del mar. Hola. Llegué a mi zona máxima. Nunca he subido de ese letrero para arriba. Esta parte viene peligrosa. Camino sin vermas. O sea no hay donde parar. Y sin barreras. O sea te caís. Pasáis de largo. O no frenáis bien. Te pasan a llevar. Y te mandáis para el ranco para abajo. Te sacáis la mura. Ahí está el río Mapocho. Para que vean que desde acá es limpiecito. Se ensucia abajo. Ya estoy aquí. Aquí me encomiendo a todos los santos. Acá va a salir de mi zona de confort por completo. Allá voy. Que yo no cuide. Ya estamos adentro en la cordillera. Kilómetro 8.4. No sé si se alcanza a notar como la inmensidad. Pero me siento chiquitito. Pero me siento chiquitito. Me ríase de aumentar esa sensación. Voy ya en el kilómetro casi en el kilómetro 9. Voy bien. Pero lo único que me falta es agua. ¿Sabes lo que hace falta por aquí? Un kiosquito. Municipalidad de los Arnechea. Pónganse las pilas. En el kilómetro 6. 6 y medio deberían poner un kiosquito. Allá hace falta y se acaba el agua. Creo que voy a llegar hasta donde me dé el agua nomás. Las piernas me dan. Pero el agua es el que me falta. Voy en el kilómetro 9 y medio. Bienvenidos a Centro de Montaña. Porte de cadenas. Obligatorio. Pucha gente. Voy asustado por la falta de agua. Ya se me acabó. Se me acabó el agua hace un kilómetro. Y voy súper seco. Más encima la única comida que traje. Fueron dos barritas de cereal. Y las cuestiones traían una crema como de azúcar. Toda derretida que venía. Y maní. Y el maní es súper seco. Así que tengo más sed que la cresta. De verdad las piernas me dan. Pero el agua me preocupa. Lo peor es que no hay nadie por el camino. Nadie. O sea, no sé. Para alguien que de repente encontré y después ahí compara agua. No sé. Kilómetro 10.3. No hay nadie aquí a quien pedirle agua. Quiero agua. Pucha que tengo sed. Estoy seco. No sé si se nota en la boca. Estoy seco, seco. Tengo sed. Pucha que tengo sed. Agua. Por fin una casita. Yo, bueno, a mí no me gusta pedir favores, pero... ¡Aló! Pucha, saben que llevo tres minutos tocando la puerta. La puerta está abierta, pero... Llamando a ver si es que alguien me puede conviar agua. No sale nadie. Hace mucho calor. No hay sombra en ni una parte siquiera. Pucha. Estoy en modo supervivencia. Tuve que meterme a la mala nomás porque nadie me abrió. Aquí encontré una manguera. Y aquí hay un paso de agua. Y aquí salió agua. Pero está hirviendo. Está hirviendo el agua. Así que la voy a echar. Y voy a esperar a que se enfríe. El agua está hirviendo, créanme. La corto. Y le agradezco a esta familia. No hay nadie en la casa por lo visto, pero... Le agradezco un millón. Que Dios me los bendiga. Gracias. Listo. De esta casa saqué agüita. No encontré nadie. El agua está hirviendo. La saqué de una manguera. Pero le agradezco mucho y que Dios los bendiga. Muchas gracias por el agüita. Muchas gracias. Que estén muy bien. Ah, voy a dejar la puerta junta. Estaba abierta, pero... La voy a dejar junta. Por su casa. Ya. No me orgullé de decirlo, pero tuve que entrar a una casa. La única casa que veo. No he visto una casa desde hace por lo menos 8 kilómetros. Aquí no hay nadie. Aquí es donde el diablo perdió el poncho. Y estoy seco. Estoy seco hace muchos kilómetros. La cuestión que toqué el timbre. No me contestó nadie. Los perros salieron. Esperé 5 minutos. Nadie me abrió. La puerta estaba abierta. Así que tuve que entrar. Con todo el respeto del mundo obviamente. Y pillé una manguera. Y llené mis caramañuelos. Lo único malo es que mis caramañuelos son de aluminio. Y el agua estaba hirviendo. Pensé que era el agua acumulada en la... En la manguera. Pero no. Estaba hirviendo, hirviendo, hirviendo. Hirviendo, te podías tomar un café hirviendo. Incluso la tiraba al suelo y salía el vapor. Del agua caliente. Así que... Estaba demasiado caliente. No me la puedo tomar. Pero entre tener agua caliente y no tener agua. Prefiero tener agua caliente. Lo último estoy esperando ahora que se enfríe. Porque no tengo donde sentarme. No tengo... No hay sombra. No me apuesté un poco. A mí no me gusta pedir favores. Y es que tuve que... Tampoco me gusta llamar a la puerta así como llamé. Pero creo que aquí estoy en modo supervivencia. Y así que... El orgullo del demonio. Así que... Gracias a los dueños de la casa por el agüita. De todas maneras... Que tuve que entrar, pero... Que me disculpen. Pero muchas gracias por el agüita. Kilómetro 11. Zona de control policial. Chuta. Miran a pedir la mascarilla. Bueno, yendo en el bolsillo. Ando haciendo deporte. Así que no tiene sentido que la use. Y me voy a ir ahogando. Pero vamos bien. Con agua caliente, pero bien. Mejor agua caliente que nada. Puta, estoy grabando. Igual como que interrumpe harto el... El trayecto. Me gusta... Pedalear nomás, pero... Pero sé que va a valer la pena. Cuando junte todos estos pequeños videitos... Te va a cobrar sentido mi viaje. Hasta ahora nunca había llegado tan arriba. Hay una iglesia allá arriba. Había llegado hasta el kilómetro 8 nomás. Ya voy en el kilómetro 11 y medio. Pasado. A ver un poquito de zoom si se ve un poquito más la cordillera. Ahí no estamos entrando en la precordillera chilena. Chucha, este es el control de ermita. Por fin lo conozco. La primera vez que vine para acá... Me acuerdo que una amiga que es ciclista pero pro, pro, pro... La hice. A ver si algún día ve este video. Le dije... Oye, ¿sabes qué? Camino a Farellones sé que es lejos. Hierba Locas también es lejos. Soy principiante. Y yo tengo un sobrepeso... Hey, ¿eh? Como 50 kilos más o menos. Bueno, le dije... ¿Dónde debería llegar como primer punto para no matarme? Me dijo... Ah, lo ermita. Es lo más fácil. Está ahí nomás. ¿Qué ahí nomás? Si está como el kilómetro 11 y medio o 12. Más o menos. 11 y medio. Y puta, para ser ahí nomás un gordo de... Con 50 kilos de sobrepeso igual es lejos. Aunque hoy bastante bien. ¿Saben qué? Pensé que iba a estar más cansado. Considerando el sol también. Pues ya el tiempo va pasando y el sol ya no está encima mío. Ya se está moviendo. Pero... Aquí está el ermita, po. El famoso control de ermita. Logrado como testimonio. Hola, perro. A ver. Más adentro en el control de ermita. Estoy despierto de ver si hay algún lugar para sacar agua. Porque hace un kilómetro nomás está muriéndome por agua, po. Pero aquí no hay nadie. Chucha. Uy, casi me... Puta onda. Hay agua. Me conviene ver si hay agua en esta parte. Para otras venidas. Ver si le puedo pedir a alguien. Voy a preguntar igual. Voy a acercar. No, definitivamente no hay nadie en el control de ermita. Está vacío esta cuestión. O sea, si tuviera que pedir agua. Aquí, cero opción. Ahí está mi bandera chilena. Flameando. Bueno, no flamea nada mucho. Porque puta, ni viento hay casi, po. Puta, el cambio. Hay que tener ojo con los cambios. Cuando uno anda en ruta así con un harta pendiente. Hay que saber pasar cambios. Chiquillos. Hay que aprender a pasar los cambios bien. Mi transmisión no es nada muy buena. Así que... Por eso sufren los cambios. Miren acá. Está bueno este letreno para ver las distancias. Farellones 20 kilómetros. La Parva 26. Colorado 27. Valle Nevado 33. Estamos en la ermita de altitud. 1170 metros. Voy en bajada. Así que voy a dejar de grabar por la cresta. No me voy a caer, güey. ¿Sabes qué? Ya que esté. ¿Por qué no voy cansado? Era falta agua nomás. Yo creo que no voy cansado. Porque paraba cada rato a grabar, güey. Esa cuestión igual es la media trampa. ¿Qué hago? Pero puta lo voy a hacer por esta vez nomás. ¿Ya? Y bueno, tal vez mucho más adelante. Cuando ya tenga un nivel mucho más alto. Y pueda llegar mucho más allá. Esto ya antes decía voy a Farellones. ¿Qué? Voy a Farellones. Voy por camino a Farellones. Pero puta Farellones está mucho más arriba. Mucho más arriba. Así que ya sé que no voy a llegar. De hecho, pues esta Navidad recién pasada. Mi vieja. Me compró un... Voy a bajar. Me compró... Me regaló. Un libro de ciclismo. De rutas. De ciclismo por Santiago. Súper lindo el libro. Y por lo general este tipo de libros tiene como mucho relleno. Pero este libro me gustó porque... Daba información de por ejemplo los primeros kilómetros que yo sí conocía. Y me parecieron muy exactos los datos. El tema es que me daba información hasta donde yo conocía. Porque no me daba información de más arriba. Así que yo creo que el cual que escribió el libro llegó hasta la misma parte que yo. Más datos de eso. De la ruta lo voy a dar al final del video. Espero que no se me olvide. Este video está enfocado para la gente que va partiendo. Yo tengo amigos ciclistas. Amigos y conocidos que suben esta cuestión a cada rato y la suben como nada. Un ciclista creo que sube desde la chelpa arriba a farellones en dos horas. Ellos son rápidos. Andan en rutera pero tienen piernas. Tienen piernas, tienen mente. Este deporte requiere harta pierna obviamente. Pero más bien requiere mente. Por ejemplo, miren. Yo estoy súper gordo. Con un sobrepeso evidente. Con una bicicleta de las más baratas. Esta bicicleta me costó como 250 dólares. Desde entrada, digamos. Una Marlin 4. Y aquí estoy, pues. Sin excusas. Hay gente que tiene bicicletas mucho más costosas y no se atreven a venir. Eso es falta de mente. No los culpo igual, pues. Hay gente que... Este ya es el deporte del ciclismo. Este ciclismo es ciclismo. Yo empecé en esta cuestión hace como un año. Un año. Ciclismo de ruta. Pero básico igual, pues. Por mi sobrepeso y mis lesiones, pues. Recuerden que yo tuve un accidente súper fuerte hace un año. Con siete fracturas, tex cerrado. Y de pasadita les cuento que fue en bicicleta. Fue en un cerro. Empezando este lindo deporte. Linda forma de empezar. Aquí está la Connie, una amiga nueva que conocí en la ruta. Saludos, Connie. ¿Cómo estáis? Bien, poco cansada, pero bien. Ya. Y a poquito voy a ir para el local. ¿Dónde nos conocimos? Hace un kilómetro. Hace un kilómetro atrás. Sí. Estuve ahí andando en bala. Sí, pero ya venía. Igual venía muerta. ¿Y yo en qué andaba? Buscando agua. Buscando agua, sí. Me pilló justo en mi trajecía buscando agua. Y miren, ella. Yo estaba muerta y esta no trajo agua. No, no traje. Miren, ella sí que está en el área. Esas cosas no las tienen que hacer niños. No las tienen que hacer, pues no. No es que en este video yo quiero sacar algunos consejos para gente que va a subir por primera vez. Porque los gallos capos, puta, esto lo suena en dos horas. Entonces con dos botellas están listos. Entonces ellos no van a ver este video, pero alguien que está empezando o demás, pues. ¿Cachai? Entonces podemos ser inspiración, mujer. Los principiantes. ¿Este es el kilómetro 8? No, estáis locas, sí. El kilómetro, nosotros nos conocimos en el kilómetro 11. Este kilómetro es como, este es el 12 más o menos. Ya, en el kilómetro 12, a mano derecha, que yo no vi, este letrero del amigo novio. Y de ahí hacia adentro hay un video. Yo estaba pajareando, grabando esto y me iba para allá y me llaman, amigo, amigo. Así que acá está el chosco. ¿Está pasadito la comisaría esa? Pasadito la comisaría. Que está vacía, no sé si cachaste. Está vacía, no hay nada. No hay nadie. La ermita se llama. Sí, la ermita. Bueno, voy a dejar de grabar porque mi tarjeta está mala y capaz que muera. Aquí está el kiosco, que me dice la Coni. De ahí me dice que es agua mineral del litro y medio, sale 1500 pesos. Súper buen precio. Considerando que en la Shell una botella de medio sale 1200. Así que está bueno saberlo. Ya, ahora se une la Coni en la ruta y seguimos. ¿Vamos a intentar llegar a Hierro, Loca? Sí. Ya intentamos, intentamos. Ya cagué, ya quedamos comprometidos entonces. Ya, lo vamos a intentar. Tartamo en el kilómetro 12, lo otro en el kilómetro 22. Así que serían 10 kilómetros subiendo. Nos vemos. Chao. El resto del camino para acá se pone fácil igual. La Coni ahora me pasó, yo paré. Pucha, me voy a demorar más, pues. Pero quería mostrarles el río. Ahí está el río Mapocho. ¿Ven que por aquí es limpiecito y bonito? Más allá se pone feíto. Eso, ya me atrasé mucho, así que sigo. Voy súper atrasado ahora. Me quedé atrás. Y cuesta mucho grabar con una sola mano. Aquí ya se pone bien agradable el camino. Mira, está nubladito. Miren qué lindo. Por fin algo verde. Tengo que dejar de grabar. Tranquilo, no me caí. Paré. Porque aquí me está esperando la Coni con este oasis. Que hay aquí. ¿Ah? Miren, esto es una bendición. Para que venga cansada. Esta agua debe estar muy rica. Aquí ya puedo botar mi agua. Para cambiarla por esta. Supongo. ¿Te imagináis que es de la minera? No creo. Porque hay una minera acá. ¿No te la tomarías? Ah, y este río será el mismo que cambiaba. Miren, acá está el río Mapocho. ¿Este es el río Mapocho? Para que vean lo limpiecito y lindo que sale acá. Lo único más, lo que hay que decir. Bueno, que alguna función tendrán. Que la naturaleza igual se interrumpía por esos postes. Eléctricos. Bueno, que su función tendrán, insisto. Pero también hay muchos camiones de la minera. Pasan hartos camiones, ¿cierto? Sí, pasan. Hartos camiones. Ah, sí, está grande. ¿Está grande? Sí. No sé en verdad mucho qué decir, pero... Es para salir en el video. Lo que quería decir es que desde el punto justo donde nos encontramos, el camino se pone mucho más lindo. Y eso era en el kilómetro once y medio. Se pone más amigable, más bien. Más verde también. Más verde, sí. Porque antes de eso, ustedes vieron el video, era todo puro sol directo, no había sombra. No estaba en un ladito, aquí se nubló. Justo de acá se nubló todo. Justo ahí pillé agua. Sí. Después más allá nos encontramos de nuevo y había un queocuy, vendían agua. Y aquí encontramos más agua. Y ahora me acabo de mojar, así que puta, me siento capaz de llegar a cualquier parte. Sí. Y queda poquito, ya cinco kilómetros y llegamos a Lleva Loca. Lo que sí, yo venía más lento. Venía menos para tratar de alcanzarte. No, uno tiene que ir a su ritmo siempre. Sí. Y eso lo aprendí a las más. Sí. Andando con gente muy, muy pro. No, a su ritmo nomás. Sí. Súper importante. Es una buena elección porque acá quiero meter lecciones ciclísticas, pero para ciclistas básicos. Claro. Es muy importante andar al ritmo de uno. Yo andado con gente más lenta y andado con gente más rápida. Y las dos son una lata. Porque si uno anda con gente más rápida, por buena onda que sean, por más que te esperen, ellos van más rápido y con la lata va para ellos porque tienen que ir más lento. Entonces, para esperarte. Y después, por fin uno lo alcanza y uno quiere parar y dicen, ya, sigamos. Y salir con alguien también demasiado lento también es como, por lo mismo, hay que estar volteando acá. Pero ahora sí, y no más pues. Listo. Ya. Llegamos a este punto que es el kilómetro, ¿cuánto? 16. 16, 17. Es que había habido un letrero, pero algún chistoso le borró el número, pero creo que es 16 o 17. Y bueno, la cosa es que acá hay una bifurcación, pues entonces esta parte hay que grabarla, porque para que venga por primera vez va a ser importante. Entonces, para la derecha está todo lo interesante. Está Hierba Loca, 6 kilómetros, Farellones, 16 kilómetros, La Parva, 21 kilómetros, El Colorado, 22 kilómetros, Valle Nevado, 29 kilómetros. Lo único que está para allá es la mina Los Bronces. Estamos compartiendo experiencias y eso. Se viene... Ahora empinado la cosa. ¿Tenemos miedo? No, pero yo creo que... No sé si lo lograré. Yo por lo menos. Yo creo que lo logramos, pero lentito. Yo todo lo logro, pero a mi ritmo nomás. Eso es lo que estábamos hablando. Bueno, y seguimos. Me veo ligado a parar para mostrar un poco las curvas. Desde el último video, empiezan las curvas, esto es como caracolas. Son puras curvas cerradas en Erragura, viraje en U. Como pueden notar en ese letero. Son varias, ¿ah? Pero las vistas son mucho más lindas desde aquí. Todo se puso más bonito. Ahora sigo porque me están esperando. Chucha, no será hora anterior. Curva 5 a una mano. Curva 5 a una mano. Chucha. Kilómetro 17. ¿Se ve el letrero? Kilómetro 17. Ya estoy casi llegando, pues en el kilómetro 18 y medio, y son 22 desde la chela. Suena poco, pero es duro igual. Pero del kilómetro 12 para acá, del 12 al 16, es muy piola, más lindo. Bueno, con el 16 al 22, mucho más pesado. Allá vengo. Bueno, la curva creo que es 19. O kilómetro 19, kilómetro 19 parece. Ya casi llegando al kilómetro 20, se hace difícil. La pendiente ya es más complicada. Estos giros son súper cerrados, tal vez aquí no se aprecie. Y obviamente el cansancio acumulado hace lo suyo. Así que, nada, pues ahí vamos. Esa parte se ve linda. La 100 pasó un zorrón en auto, súper rápido el tonto, casi me tira el auto encima. Menos mal, caché esta verma y me tiré para el lado. Pero el pajarón venía demasiado rápido. Ay, ay, que son imprudentes algunos automovilistas, Dios mío. Pero bueno, acá estamos. Miren cómo se ha bajado. Sé que no se aprecia, está muy lejos abajo. Pero en el video me da la impresión que no se aprecia. Miren, no se aprecia bien, pero todo eso es una sola montaña. Es muy alto, en el video no se aprecia, pero es muy, muy alto. Ya voy como en el kilómetro 21, queda poquito. Ya, pues ya estoy en el kilómetro 22. ¿Dónde está hierba loca? Todos lados decían que era kilómetro 22. Puta, debe faltar poco. Tengo muchas, se ha sacado el agua de nuevo. No lo puedo creer, cuando yo no llegaba, tengo la vista a 100 metros. El letrero de destino, hierba loca, por fin, por fin, mierda. La coni ya llegó. Allá voy. Muy cansada. Y te han cogido los ojos. Oye, están hicos, pero estamos llegando. Estamos llegando. Este último tramo lo tengo que ver. Ay, pues. Mínimo. Curva 15, Santuario de la Naturaleza, hierba loca. Altitud, 1.600 metros. Y ahora me voy a tomar después una foto de ese letrero, que va a ser la foto más costosa que me haya tomado nunca. Para llegar acá, no son solamente los 22 kilómetros y medio. Eso es desde La Chela. Y mi casa estaba como a 18 kilómetros de La Chela, así que... Saquen la cuenta y ahora viene la baja. Llegamos, mierda. ¡Llegamos! Por ahí venimos. Y al final le da un portón, hierba loca. No sé qué hay aquí, en verdad. Porque tiene que haber algo. Está cerrado, así que... Bueno, tiene un horario. Bueno, investiguen en sus casas para que vean qué hay aquí. De ahí, camino por allá, se sigue a Farallona. La cuestión es que nosotros llegamos. Llegamos muertos. Y es sumamente cansador para gente que es novata. Pero yo por lo menos estoy sumamente orgulloso porque... Estoy consciente que no todo el mundo llega para acá. Yo conozco mucha gente que viene para acá. Pero son ciclistas. Son ciclistas, ciclistas, ciclistas. Son sumamente pro. Yo ando disfrazada de ciclistas de vida con tricota. Primera vez que salgo con tricota. Pero ellos son súper rápidos. Andan en rutera. Y en rutera lo más livianas posible. Tienen más piernas. Y ellos suben súper rápido por aquí. Pero cuando uno es novato. Y sobre todo cuando en mi caso uno tiene 50 kilos de sobrepeso. Es más difícil. Pero hay que intentarlo. Y vale la pena. Vale la pena por satisfacción personal, digamos. Y por salud. Al final se puede tener vistas. Como estas. Que no sé si se aprecia mucho. Pero allá llega el sol. De manera lateral. Hace un minuto se captaba mucho más. Y como que perfilaba como acariciando las faldas del cerro. Y se ve mucho más lindo. A mí eso me gusta mucho de los cerros. Es que cuando empieza el atardecer. La luz del sol le ofrece esas vistas. Así que eso. Así lo hace cualquiera. Decíamos. Va una camioneta con muchas bicis. Bueno, yo despido el video. La parte en terreno por lo menos. Lo dejo hasta acá. Y después voy a grabar una parte al final. Sacando lecciones y moralejas. Pero le iba a grabar ahora. Pero estamos muy cansados. Así que. Despédate con yo. Chao. La amiga que hicimos en el camino. Amiga de ruta. Y sin la que no hubiéramos podido llegar tan lejos. Ni ella ni yo. Sí. ¿Cierto? Sí. Me íbamos a rendir antes. ¿Cierto? ¿Algunas palabras? No. Difícil. Difícil, difícil. Intimidante. Muy intimidante. Y hay que venir preparado. No como nosotros. Dos consejos. Dos consejos. Traer agua, comida. Y mucha energía. Hacerse el ánimo. Hacerse el ánimo. Y es bien mental la cosa. Sí. Más que. Estamos conversándoles. Uno tiene igual que tener buenas piernas. Tiene momentos de flaqueza. Sí. Pero todo está en la cabeza, chiquillos. Todo está en la cabeza. Sí. Cachan lo que estamos diciendo hace un kilómetro. Tratámonos, vámonos, vámonos. Sí, pero ahora sabemos que está todo en la cabeza. ¿Cierto? Sí. Ahora sabemos que está todo en la cabeza. Así que cuando estén a punto de rendirse y dar media vuelta e irse. Sigan. Sigan. Ya, pues ese sería el video por ahora. Que estén bien. Después les dejo la lección y al final. Chau. Bonus Track. Ya hemos bajado como 5 kilómetros sumamente rápido. Cuidado. Se toma mucha velocidad. Cuidado de no pasarse la pista de los otros autos. Hay que tener mucho cuidado porque uno agarra tanta velocidad y se pasa. Miren la cuestión. Se ve inmenso pero yo sé que no se está apreciendo. Voy en la bajada y me di cuenta que había un ciosco que nunca vi. ¿Qué kilómetro es este? 14.300. Kilómetro 14.300. Así que. Pasado el puente Lilén. Pasado el puente. Pasado el puente Lilén. Tenemos el parador de ciclista. Donde encontrará productos para el ciclista. Cafecito. Pan amasado. Tenemos pan amasado con huevo. Para todos los chiquillos que les gusta el deporte de dos ruedas. ¿Su nombre cuál es? Mi nombre es Paulina. Ya. Así que los dejo invitados ahí donde la señora Paulina que los va a salvar con sus ricas compotas. Yo estoy comiendo una compota. Tiene café. Tiene pancito con huevo. Mancito amasado con huevo. Mancito amasado. Y que hay tores. Frutas. Y ahora sí que me de atrás. Porque en un segundo aquí se baja mucho. Nos vemos. Chau. Mire, llegué con los nervios cambiados. La cuestión se me mueve el dedo solo. Tanta presión en el manillar. Bueno, está de más decir que el fin de este video es incentivar el deporte. Incentivar la vida sana. Tomar el deporte como algo súper importante. Porque este canal, este canal no es de ciclismo. Si llegas acá por primera vez a ver este video pensarás que la temática de mi canal es esta. Y no, la temática de mi canal es autosuperación. Es motivación. Es todo lo que te haga ser mejor. Y un pilar importante de eso es el deporte. Y obviamente todo esto lo cuento desde mi perspectiva, desde mi experiencia. Que obviamente, como podrás ver, estoy con bastante sobrepeso. Pero muchas veces el sobrepeso no es por causa de flojera. Que es lo que uno tiende a pensar. Yo estoy gordo. No voy a decir soy gordo. Voy a decir estoy gordo en este momento. Porque yo he sido flaco antes. Toda mi vida he sido gordo, flaco, gordo, flaco, gordo, flaco. Pero en este momento de mi vida, por razones médicas, fundamentalmente, y lesiones, un accidente de por medio, fracturas, tex cerrado. Me está costando mucho bajar de peso, pero no es por flojera. Además también de mi antojo mucho por la ansiedad y el azúcar. Eso, el azúcar es lo que me jode a mí. Y estas razones médicas en las que no voy a ahondar. Pero yo sí hago harto deporte. Y esa experiencia te voy a contar. Y creo que es súper importante porque los videos de deporte en YouTube siempre están hechos por gente muy, muy fitness. Gente que un novato ve con mucha distancia. Porque ven a alguien ya musculoso, con cuadritos, qué sé yo. Y dice, ¿dónde entro yo ahí? Eso es para otros, no es para mí. Entonces, o en el caso, más bien en el caso del entrenamiento con pesas. Pero, y en el caso del ciclismo, por lo general es gente que ya es ciclista, que ya es sumamente rápido. Que a veces, a veces no te enseñan muchas cosas, sino que muestran su ruta. Esos videos son como para ellos mismos, no es para recordar cuándo fueron. Pero no es con lecciones. Acá yo de verdad estoy viendo cómo unifico el ciclismo con la temática de mi canal. Que mi canal, insisto, es autoayuda y es superación. Así que estoy vinculando el tema para que no me reclamen los pocos mil, veinte suscriptores que tengo. No saliéndome tanto del tema. Se me olvidó el pequeño mapa que les prometí. Ya bueno, mira. Así que ya, un par de kilómetros llegué a Plaza Italia o Plaza Baqueano. Que lo marqué en la ruta de todas maneras porque es un punto neurálgico. De donde vengas de Santiago, lo más probable es que tengas que pasar por aquí. Bueno, en mi caso ya, de aquí para allá, sumándolo en mi casa, más al tema de Baqueano. Está la Shell, que viene siendo como el kilómetro cero. Aquí es donde se juntan todas las personas, los ciclistas que cuando van con amigos, que se yo, se juntan por lo general en la Shell. Esa Shell está más arriba del Mall Sport, como un kilómetro. Pero desde el Mall Sport a la Shell se empieza a notar un poco la suya. Antes de eso es puro falso plano, una suya súper fácil, muy normal. Ya, de ahí yo marcaría como he ido hasta el kilómetro 2. Hasta el kilómetro 2, mira, hasta el kilómetro 5 incluso es fácil, ¿ya? Pero hasta el kilómetro 2 es un chiste, es demasiado fácil. Y ahí tú te puedes, pucha, no sé, agrandar, de repente confiar, ahí hay puro optimismo. Yo por lo menos la primera vez que llegué, la primera vez que me aventuré a estos caminos, llegué hasta la Shell nomás. Después llegué hasta el kilómetro 1. Después llegué hasta el kilómetro 2. Después me salté al kilómetro 4. De ahí me salté al kilómetro 5. De ahí al 7 y de ahí al 8, para que veáis. Ya, bueno, del kilómetro 5, 5 y medio te diría yo, tirando para 6, al kilómetro 8 se pone difícil. Y ahí se nota que estáis subiendo un cerro ya. Ya. Del kilómetro 8, este fue mi límite mental, porque yo aquí no me atreví a pasar, porque hay un letrero que hay como un puente, y dice, no sé, el resto del camino no tiene vermas y no tiene barras de contención. Y yo dije, chuta, y ahí no me atreví, pues estuve pegado aquí un buen tiempo. Que no iba, simplemente por ese miedo. La cuestión es que después me atreví y llegué, aquí pasé esta parte entre kilómetro 8 y kilómetro 12. No me acuerdo si era tan difícil, lo único que me acuerdo es que yo tenía mucho calor, tenía mucho calor. Yo te diría que era más difícil esta parte, del kilómetro 6 hasta el kilómetro 8, 9, no sé. Pero del kilómetro 8 al 12 pasé mucho calor, considerando que fui a la una de la tarde, un día de enero en Santiago, pleno verano. Pero aquí yo estaba muerto de sed, y aquí me di cuenta que no había sombra, que no había arbusto, que no había banquita, que no había un kiosco, que no había ni una cuestión. Entonces aquí yo casi me devuelvo, la verdad, porque me estaba reventado de sed. Yo creo que las piernas, sí, las piernas definitivamente me dan, pero necesitaba agua, ¿ya? La cuestión es que al final me conseguí agua, después de muchas aventuras. Pero finalmente daba lo mismo, porque se avanzaba un poquito más. Yo me conseguí agua en el kilómetro 11 con dificultad. En el kilómetro 12, si tú llegas al kilómetro 12, ahí está lo ermita. Se me había olvidado poner esto, lo ermita. Y ahí hay un retén de carabineros. Por lo menos cuando yo fui no había nadie, ¿ya? Pero lo que es lo interesante de aquí, primero es un punto resaltante, ¿ya? O sea, tú de repente puedes ir, no tenés para qué llegar a Camino de Fariduna. Pero que llegué al ermita ya está bien, ya es un buen pique, ya le hiciste un buen ejercicio. Pero ahí, pasadito el retén, a mano derecha, si yo hubiera sabido, hay un kiosco. Kiosco. Y en ese kiosco tú puedes comprar agua, agua. Puedes comprar agua de día, una empanada, algo para comer. Es súper importante ese kiosco. Ya. Después de eso tú revives. Pues si te tomas este agua, y más encima aquí hay sombrita, aquí hay arbolitos, ya está mucho más lindo todo. Entonces ya, después de eso tú reviviste, estás con nuevos bríos, con mucho ánimo. Te vas rajado, no te das ni cuenta, llegáis al tiro al kilómetro 16, porque ya se hace muy fácil la isla cuestión. Y del kilómetro 12 al kilómetro 16 es como un oasis. No sé si yo venía muy muerto con el sol, pero de verdad es como un oasis. Si tú llegáis, hay sombra, el paisaje es mucho más verde, incluso se ve el río Mapuche al lado tuyo, el agua es muy clara. O sea, no sé si estaba una cañería reventada o qué, pero ahí había agua, yo me mojé entero. Y ahí de nuevo reviví. Ahí te cargáis las pilas. Y aquí es un punto súper crítico, ¿ya? Porque aquí tenéis tres opciones. Una, sigues ruta hacia Hierba Loca y posteriormente a Farellones, si sigues para acá. La otra opción, si estás demasiado cansado, es devolverte a tu casita. ¿Para qué sufrir? Y la otra opción, acá hay como una Y, eso quiero marcar bien. Esto es la Y, ¿ya? Esto es la Y. La otra opción es camino hacia Mina Los Bronces, decían los letreros. Algún día voy a ir para allá, para pasear. Pero bueno, del kilómetro 16, ahí empieza realmente lo bueno, bueno. Y para acá, del kilómetro 16, acá está ahora lo mismo, mil vueltas, mil vueltas, mil vueltas, mil vueltas, vueltas en Erraura. Hasta que eventualmente llegas al kilómetro 22, que ahí está Hierba Loca. Va a llegar el kilómetro 22 y la verdad no va a haber Hierba Loca, está como a la segunda vuelta. Así que en verdad, Hierba Loca está como en el kilómetro 22,5. ¿Ya? Para que no te frustres. Así que, y no hay mucho que decir de esta parte porque es todo el rato lo mismo. Mil vueltas, mil vueltas, mil vueltas, mil vueltas, puro camión en Erraura, con pendientes, pronuncias. Y aquí uno va cansado. Otro consejo que no está de más para nada, es que tengan mucho cuidado porque los motores de los vehículos modernos son demasiado silenciosos. Entonces, de verdad, no te cruces de pista, no te cruces de pista, pero por nada del mundo. ¿Ya? Porque de repente viene una vuelta así. No sé si se entiende el dibujo. Tú vas por aquí y te viene la tentación. Justo acá hay una verma y un mirador. Y te da la tentación de cruzarte aquí, ¿cierto? Te metes de aquí hacia acá. Y justo viene un vehículo a alta velocidad. A mí me pasó, casi me atropellan. Y te pueden atropellar por haber un accidente. Así que, por favor, pase lo que pase. No te cruces de pista. Eso sería. Eso es el camino a farillones. Bueno, este video ya me quedó un poco largo. Así que mejor lo voy a dejar en dos partes. ¿Ya? En este video te mostré lo que es la introducción. Lo que es mi intención de grabarlo. La promesa de qué te voy a explicar. Pero te la voy a explicar en el siguiente video. ¿Ya? En este video te mostré como en la ruta. Para que tú misma la veas. Pero te gustaría saber mis lecciones. Mis conclusiones. Qué sé yo. Todas esas cosas que te prometí. Te las voy a grabar ahora mismo. Pero te las voy a dejar en un siguiente video. Para que este no quede tan, tan, tan largo. Nos vemos allá. Recuerda, si el video te gustó, dale like. Comenta. Es súper importante para mí. Cuéntame tu experiencia. Sé que ya fuiste a Hierba Loca. Cómo te fue. Qué te pareció el video. Sugerencias. Ideas para próximos videos. Todas esas cosas son súper importantes para mí. Y lo más importante. Que te suscribas. Así que. Pon atención. Suscríbete. 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 Suscríbete.